Como una barca de amores que navega por la ardea Que navega por la ardea como una barca de amores Que navega por la ardea en un mar de corazones Pa' que su pueblo la vea Pa' que su pueblo la vea derramando bendiciones Viene brillando una estrella y entre salve y oraciones Mi corazón va con ella Como vienes madre mía, no se puede estar pa' bella Tu cara quita el sentido Tú eres la luz y la estrella que a mí me alumbra rocío Como paloma del alba Que despierta y echa arbueno Que despierta y echa arbueno Como paloma del alba Que despierta y echa arbueno El entío se hace calma Y al encontrar su consuelo Y al encontrar su consuelo Y la noche por mirarla Es alegría y revuelo Y una paz que lleva el alma Y hasta las puertas del cielo Como vienes madre mía No se puede estar pa' bella Tu cara quita el sentido Tú eres la luz y la estrella Que a mí me alumbra rocío Como una luz que ilumina Su mirada me entretiene Su mirada me entretiene Como una luz que ilumina Su mirada me entretiene Limpia, pura y cristalina Mi corazón se detiene Mi corazón se detiene Y esa cara tan divina Yo no sé Dios mío que tiene Que ella todo el que la mira El corazón le conmueve Como vienes madre mía No se puede estar pa' bella Tu cara quita el sentido Tú eres la luz y la estrella Que a mí me alumbra rocío Como un piropo encendío Es princesa de mis sueños Es princesa de mis sueños Como un piropo encendío Es princesa de mis sueños Dueña del corazón mío Desde que era pequeño Desde que era pequeño En Almonteño he nacido Y su cariño mi empeño Y está lleno de rocío Mi corazón Almonteño Como vienes madre mía No se puede estar pa' bella Tu cara quita el sentido Tú eres la luz y la estrella Que a mí me alumbra rocío